What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, en mi corazón no te regas, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo narina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu huequito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, ¿te ves no pendeja? Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo lo que estás aquí, anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí Está mejor sin ti y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Ya, 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 ya tu sabes, te quedaste afuera de botella, ya ves Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tu sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para atrás abajo y llego cuando quiero yo, yeah Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a playar Dj, súbelo, súbelo, que esa música me encanta Dj, súbelo, súbelo, porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!